Bueno, hoy es un día muy muy especial porque contamos con la presencia de uno de los productores del disco de hecho de la mayoría de las canciones y pues está aquí de visita y nosotros le hemos pedido que si por favor puede tocar una canción con nosotros y él es Tweety González, por favor un aplauso para él He perdido el sentido de seguir buscando el pedazo que quedó desubicado Porque sé que si lo encuentro no podré guardar silencio y sabrás que siendo entera tengo miedo Si descubro que no siento que la pasión me abandonó Nunca supe usar la razón Soy atracción de pasajero Mañana me olvidarán y la historia sigue Dame un momento Dame un lugar Sé que si me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No vuelvo más Dame sentimiento Hazme especial Hazme especial Sé que si me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy La vida de un hombre acompañado se recuerda más que al hombre solitario Pero si dejo de perderme y llega la felicidad, sé que no podría aguantar Solo los genios permanecen, mañana me olvidarás y la historia sigue Dame un momento, dame un lugar, sé que si me voy, me voy, me voy, me voy, no vuelvo más Dame sentimiento, hazme especial, sé que si me voy, me voy, me voy, me voy, no vuelvo más Sé que si me voy, me voy, me voy, me voy, no vuelvo más y quizá recordarás Que si se me voy, me voy, me voy, no voy, no vuelvo más Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, no vuelvo más Qué si me voy, me voy, me voy a seguir, escuchar atrás ¡Guiti González!